Estoy a 30 minutos de allí, llegué dentro de aquí. Ustedes... Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa? Exacto. Soy el señor Loco, soluciono problemas. Bien, tenemos un problema. ¿Es lo que he oído? ¿Puedo pasar? Ah, sí. Ustedes se han solucionado, ¿qué significa que usted es pizza? ¡Que no puedo hacer pizza! ¡Que no puedo hacer pizza! ¡Que no puedo hacer pizza! ¡Ah! La inferiose es en el de la misma vida, la misma fuente es la puta sabiduría. Depende de la comedia, si es que es la risa. Disfruta la triunfal futura que todo lo pisa. Esa pesa en la que te gustaría hacer la mierda. Se solo vende tu voz sin miedo, ¿vale? Duermen en la nova dulce, pero aquí se encuentre. Anda, cada vez es bajo el clave su picanda. Diciéndote algo, que está puerto tu son anecdótico. Luego hay viejo porque soy el ñajo. Flipo a lo que haces, que hasta aquí en esta nace. Yo para ir a escuchar esto. Calle sin sin intelecto, que has contado. Tintas pa' la historia, pubes, comedias de balón. Dos de papel aliento, siempre rompo los sentidos. Ya está dicho, no es el primero, vibrando en el amén. Ponga la quico, señala el pulpo, nacido. Chicares en el cerebro, pliego y repliego. Y otro pliega de nota, que anota y anota. El punto, porque te lo lleves, te inventa. Lo vivo siempre es tu pelito. Suena este momento, yo soy un tentáculo. Imagino esto, nada más. No vives dentro de mi jodido. Y va para la televisión, vengo de regreso. Ya, te evito, si te evita, flodo de verdad. Mientras así, mirando, te empiezan a votos. Doy a mil picas, espero las copias. Voy a trabajar, deducirte, conces, gasto, solo en carita. Te evito, estoy moviendo, al modo de antiguos negros. Agro la venganza y partidas de petaca. Pa' que se va tanto cuatro, las ignoraciones que no piden. Aurora no es la borderla, tengo chismes. Cobra, disfruta la miseria. Te bajas, tiene medicina, puente flasco, ese inquieta. Mira el mundo y aunque tiene mi complejo de Dios. Barra de una play, te he hecho reducción de gas, tota de baja. Versión de balancia, un pulso eléctrico. Generación de esa ritmo y grudidos, de moros muertos, del poder dinero cíclope Curte mi cuero si grita el reciclónico, deja que arrabas todo me cortes a hacerlo Por donde iba se me ha ido ahí, como te soltó, pero si eres ilusión camino por el Dios Daba una boca y ¡pum! ¡pum! animo al equipo, la gente era tanto ejemplo Hoy es que ya apareció, de aquí cuando yo ordeno no pregunto chito, no pruebo a mi valor No se sabe si es que esto vive, se me asurda, en la chupa sorriendo, bueno yo No, no, nadie tiene al que pire el tatú, con réplica de imitación, mierda que nos pierda Ah, tío, hasta donde pus yo Oye, callos es en el rap de Spavia, la misma fuente de la puta sabiduría De telecomedia se escane la risa, disfruta del pro-fun, futuras de todo lo gris Esa es a la que te gusta y hace la mierda que solo vete tú, como si te lo pones Vuelve de la ropa, tú te esperas y después me andas Vada a ver el bajo del bravo, te has utilizado Dídeos de algo, que estás muerto, tú seas anecdótico Lo vallejo porque soy el cajo primo, hace que hasta que detentas la semana escuchar esto Oye, calles sin intelecto, te has contado, estás para la historia, tú ves lo mediante marco Todo deja ver el río, siempre rompo los esquinos, ya está dicho, no es efímero Libro en el magnetofón, galáctico, señala el cuerpo, raquillo, chisales en el cerebro Tengo en el pliego y otro pliego, nota que anota y anota el puto Págete lo lleves, tú me da lo mismo